Y por la mente me pasa cambiarte por otra Porque tú me encantas, me gusta verte con ropa Pero más sin ella cuando te levantas Es tan bonito pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma a la hora de amarnos No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte, a donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír A donde vayas yo voy A donde vayas yo voy Y todo porque te amo 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 ¡Gracias!